El FMLN calla, calla lo que está pasando en una verdadera dictadura como la que es en Nicaragua y aquí les voy a tener los detalles de un suceso lamentable donde, donde Monseñor Ronaldo Álvarez hizo un video exigiendo por qué el régimen de Daniel Ortega con policías enfrente como usted lo está viendo no lo deja salir de su casa y llevar una misa a cabo esa es Nicaragua, el actual, la actual dictadura que todos nosotros sabemos que está pasando en ese país y el FMLN no se ha pronunciado, pero el FMLN dice de que estamos viviendo una dictadura en El Salvador y hacen marcha en contra de todo eso y apoyan a Nicaragua y apoyan a Cuba pero no lo he escuchado todavía decir nada de lo que está pasando en Nicaragua donde sí hay dictadura, pero en El Salvador por favor olvídese, aquí es el final del video porque al final del video les voy a enseñar de qué se trata todo esto y pues antes, un besito al chuchito abacatero y aportillito para que lo tenemos allá en la esquina a donde está la oposición bueno, vamos a empezar el video con, ustedes conocen aquellos, unos muchachos unos muchachos ahí de la oposición que tienen un canal en YouTube que yo no sé ni cómo se llama los que ya la rayan o algo así se llama yo no sé, bro la cosa que están diciendo de que ARENA y FMLN se tiene que unir se tiene que unir y escuche bien usted dice, aseguran aseguran ellos mismos de que ARENA y FMLN va juntos si hacen una coalición van a tener 5 millones de votos figúrese usted 5 millones de votos van a tener les voy a enseñar que es que nos vamos a unir y es lo que dijimos y si el FMLN y ARENA se abunda no, ve, si solo ahí van a salir 5 millones de votos así este bárbaro mande a traer todos los nicaragüenses todos los hondureños todos los ticos todos los dominicanos les vamos a dar una cachimbiada pero tranquilos porque nosotros nos estamos queriéndonos preparar para votaciones y es que nos vamos a unir y es lo que dijimos usted escuchó bien o sea de que ellos aseguran ellos son opositores ellos aseguran que con una unión de ARENA y FMLN van a conseguir 5 millones de votos y todavía lo escucharon bien aunque este traiga nicaragüenses dominicanos están hablando del presidente Bukele aunque traiga todo eso miren ve hay 7 millones de salvadoreños y o sea en territorio y 3 millones de la diáspora fuera de El Salvador o sea que hacemos fácilmente de a 10 millones de salvadoreños de los cuales pues tal vez la mitad vaya a votar si la mitad son 5 millones porque acuérdense que o sea esto incluye niños obviamente los menores de edad no votan si digamos que vayan a bueno y que en red y que en el otro anterior ni han sido 5 millones han sido menos 2 millones y algo o sea el salvadoreño que ha ido a votar y ellos de donde sacan de donde sacan de donde sacan que van a haber 5 millones hombre si en las otras elecciones creo que casi llegamos a 3 no les digo que son tontos hombre es que estos no miran los facts la realidad no alcanzan a ver ellos piensan si lo que ellos dicen que van a sacar 5 millones es verdad quiere decir de que va a haber un voto que se va a doblar a la elección anterior y que todo va a ser puro arena y FMLN que son el 3% representan el 3% o sea no se puede no se puede y claro hoy va a haber un número más grande porque viene la diáspora o sea los 3 millones de salvadoreños que tal vez la mitad que ahorita van como 70 mil registrados más o menos si llegamos a un millón de la diáspora salvadoreña fuera de El Salvador quiere decir de que el número de votación en estas elecciones va a aumentar y la diáspora tiene un partido político ya que se llama Nuevas Ideas y la diáspora tiene ya a quien va a ser su líder y se llama el presidente Nayib Bukele entonces no cuente con el voto de la diáspora papadito porque la diáspora viene por los huesitos de arena y FMLN por eso que arena y FMLN están así porque el voto de la diáspora viene por los huesitos de arena y FMLN entonces no van a llegar a 5 millones no sean pasmanos hombre que son brutos viven fuera de la realidad aterricen hombre aterricen bien mire es que hay personas que psicológicamente y esto es verdad hay personas como lo dice el buen salvadoreño que se cree sus propias pajas que se cree sus propias mentiras pues para los que no son salvadoreños o sea hay personas que inventan historias y se las creen psicológicamente existe ese ese patrón de personas estos son de esos imagínense que él de plano se cree que va a haber una unión entre arena y FMLN que siempre la hubo de todas maneras pero piensa que van a llegar a 5 millones de votos no les digo que son pasmados hombre de dónde de dónde muestren los números hombre aunque sea bueno señores entonces ahora vamos a pasar de tema y vamos a ver lo que en Nicaragua está pasando ustedes saben de que Daniel Ortega que es un dictador de verdad y que está refugiando a políticos corruptos del salvador como Sánchez Seren y Mauricio Funes en el régimen de Ortega a la iglesia católica no la están dejando salir a dar su misa si no mira aquí le voy a enseñar un video donde Monseñor de una manera educada hizo un video dirigiéndose a los policías que no lo dejaban salir mire usted aquí con la humildad que Monseñor Ronaldo se dirige a ellos y mire la realidad de lo que está pasando en Nicaragua he querido salir a la catedral a hacer la hora santa la santa misa pero obviamente las autoridades superiores no han dado permiso nos encontramos aquí seis sacerdotes seis laicos que nos tienen encerrados en la curia piscopar aquí vamos a permanecer sin irrespetar a la policía nunca la hemos ni respetado sin irrespetar a los hermanos que tienen sus familias y que son nuestros amigos entonces voy a esperar que me permitan salir yo les mantendré más tendré informados bendiciones a todos yo les cuento y les bendice así sea así sea hasta la bendición les dio hasta la bendición les dio a los policías que humildad que humildad sea cual sea su opinión de la iglesia católica no estamos hablando de eso pero se dieron cuenta de que el régimen de Ortega los tiene ahí encerrados para que no vean a realizar sus misas ahora dígame usted si el salvador está viviendo una dictadura como dice ARENA y FMLN ¿cuántos de ustedes han visto que el salvador se le está prohibiendo a alguien hacer algo? cuando Bukele prohibió que la iglesia católica saliera a dar sus misas cuando Bukele prohibió que la oposición saliera a manifestarse en contra del presidente Bukele no lo prohibió nunca y dicen que estamos en una dictadura ¿cuántas veces el presidente Bukele los detuvo? ¿ha detenido algo? Anabel Belloso dice que estamos en una dictadura usted hace una semana estaba diciendo que los jóvenes decían que estamos en una dictadura en contra de la militarización dando muestras de esa referencia que caracteriza a la juventud es más que necesario también seguir alzando la botez de la calle en contra de la dictadura en contra de la militarización las juventudes estamos en contra de la dictadura en contra de la militarización ahora ustedes la vieron ahí a la sinvergüenza entonces si Anabel Belloso Diana Argueta los del FMLN dicen que estamos en una dictadura ellos afirman que estamos en una dictadura y ellos se pronuncian en frente de una supuesta dictadura que está viviendo el salvador cuando el salvador está más feliz que nunca entonces si ellos afirman que estamos en una dictadura entonces ¿por qué no se han pronunciado a este video viral porque se hizo viral porque el FMLN y Anabel Belloso no se han pronunciado condenando la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua cuando era la misma Anabel Belloso que hace tiempo hasta decía que los yanquis los estadounidenses dejaran de meterse de la democracia de Nicaragua porque para ellos Nicaragua es una democracia ustedes lo están viendo aquí esto es lo que decía Anabel Belloso yanquis dejen a Nicaragua entonces ellos defienden a Nicaragua y felicitaron a Daniel Ortega que quedara otra vez de presidente entonces ¿por qué no se pronuncia? pues si ella está haciendo manifestaciones en contra de dictaduras entonces ¿por qué ahora no se pronuncia este video viral donde está pasando una dictadura de verdad y que lo está diciendo Monseñor Ronaldo que es el que está viviendo en carne propia lo que está pasando que no lo dejan ni siquiera hacer una misa entonces ¿por qué el FMLN no se pronuncia? ustedes se están dando cuenta que son mentiras lo que el FMLN viene a hablar que estamos en una supuesta dictadura ¿cuál dictadura? lo de Ortega es una dictadura el presidente Bukele ni una gata en las lagrimones no ha tirado en las calles y los ha dejado hacer a todos los que han querido manifestaciones en contra de él marchas anti Bukele no ha cerrado el país deja que las misas pasen deja que los conciertos pasen el Salvador es un país libre el presidente Bukele no está haciendo ninguna dictadura y las verdaderas dictaduras no las condenan pero el presidente Bukele si es un dictador pero ahí lo de Nicaragua no dicen nada callan porque a quienes tienen resentimiento al presidente Bukele otros pueden hacer lo que quieran pero no el presidente Bukele quiere hacer algo no dictador así lo como decía Portillo Cuadra como es que decía Portillo que iba a ofrendar el que decía vamos a ofrendar la vida dictador ofrendaba la vida dicen todavía estamos esperando que Portillo Cuadra ofrenda la vida por un tal dictador no ha ofrendado la vida porque no hay dictadura hombre es simple vaya pues estoy esperando el FMLN ya pasaron dos días de esto y el FMLN no se ha pronunciado por un monseñor le vale no le ustedes creen que el FMLN le importa de verdad si es lo que están haciendo un show político para tener votos y querer conquistar el país otra vez que los tuvieron arruinados por 10 años señores déjenme saber usted que opina de este video gracias por haberlo visto recuerda es una cosa que Cristo el Señor le está esperando que tú vengas a recibir aquí el chuchito el chuchito aguacate salud salud